Bueno, yo les recomiendo, si son de Castilla y León, que consuman productos de Castilla y León, que busquen siempre un sello de calidad, un marchamo de calidad de una denominación de origen y que miren que los quesos no sean defectuosos. En caso de que no tengan ese marchamo de calidad, que ese marchamo siempre va a asegurar que la calidad está ahí. Si no tiene ese marchamo, pues que lo busquen, que sea un queso uniforme, que no tenga defectos, que no tenga grietas en la corteza, más o menos eso es lo que recomiendo. Nosotros tenemos denominación de origen desde el año 1993, es todo un queso de oveja, de leche churra y castellana y los procesos la verdad que son un poco tradicionales, realmente se elabora el queso desde siempre de una manera tradicional. ¿Qué se puede innovar? Pues lo que marca la legislación nacional respecto a eso, pero la forma de hacer es, puede ser leche cruda, puede ser leche pasteurizada, siempre en nuestro caso de ovejas churradas y castellanas y bueno, dentro de la provincia las ovejas, las ganaderías y las industrias, pero de una forma tradicional siempre.